Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Colisión proyector Full HD 1080p soporta 4K Ultra HD, y bolsa de proyector gratuita el proyector Wi-Fi Yaber V6 viene con 7500, alto contraste de 10000, 1 y relación de aspecto de 16, 9, 4, 3, que es el proyector 1080p nativo más pequeño del mercado. La tecnología avanzada de mejora del color puede mejorar el contraste entre las partes claras y oscuras de la imagen, mostrar más detalles, colores más reales y naturales, le brindará una experiencia cinematográfica extraordinaria. Colisión última Conexión inalámbrica y función Bluetooth 5.0 El Yaber V6 Proyector Wi-Fi admite conexión Wi-Fi para sistemas iOS Android, puede reproducir películas, videos, fotos, juegos libremente desde su teléfono inteligente u otros dispositivos compatibles con Miracast en grandes pantalla. Este proyector Full HD 1080p integrado con el último chip Bluetooth 5.0 que puede conectar libremente sus auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth y AirPods en cualquier momento. Colisión ajuste digital de 4 puntos y función de zoom La característica más importante de este 1080p proyector 7500 lúmenes es la innovadora corrección trapezoidal de 4 puntos, una corrección trapezoidal 4D mejorada. No solo puede ajustar las direcciones vertical y horizontal, sino que también ajusta los cuatro esquinas de la imagen por separado, más conveniente. Con la función de zoom, puede reducir el tamaño de la imagen del 100% al 50% usando el control remoto sin mover el proyector. Colisión presentación vía USB y actualizar sistema fácilmente El primer LCD Proyector Video puede reproducir archivos de Microsoft Office y Adobe PDF directamente desde su dispositivo USB, sin necesidad de usar una PC o computadora portátil. A diferencia de otros proyectores 1080p que solo se pueden actualizar localmente conectando una unidad USB, el V6 Proyector Wi-Fi Bluetooth 1080p puede admitir métodos de actualización locales y en línea. Colisión vida útil de la lámpara de 100,000 horas, y soporte profesional de por vida adopte la última tecnología Smareco para minimizar el consumo de energía de la lámpara, y extender la vida útil de la lámpara hasta un máximo de 100,000 horas. Llaver ofrece una devolución de 6 meses, 5 años de reparación y soporte técnico durante toda la vida. Si tiene alguna pregunta sobre este proyector Wi-Fi Full HD 1080p, no dude en informarnos en cualquier momento. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.